Acompáñame a realizar una portada del cuaderno de historia y espero te puedas inspirar a decorar tus cuadernos. Iniciamos con esta portada de la clase de historia. Para esta portada voy a estar utilizando unos pedazos de cartulina en color café, los cuales voy a estar rasgando y pegando en la parte de arriba y en la parte de abajo de la hoja. He decidido utilizar cartulina café para darle un toque antiguo a la hoja. En este pedazo de cartulina voy a estar escribiendo el nombre de la clase que en este caso es historia. Voy a estar rasgando unos cuadros de cartulina en color negro, los cuales los voy a estar pegando en la parte de atrás del nombre. Y los voy a estar pegando en los lados opuestos. En la cartulina café voy a estar dibujando algunos elementos u objetos que identifican la clase de historia. Entre ellos voy a estar dibujando unas pirámides en la parte de abajo y en la parte de arriba voy a estar dibujando un reloj de arena y una brújula. Por supuesto lo voy a estar dibujando de una forma bastante básica porque la idea aquí es dibujar y hacer una portada bastante fácil y rápido. Pero si tú tienes más tiempo puedes estar haciendo más detalles en cada uno de los dibujos. Siento que las pirámides son una forma de simbolizar la grandeza de las diferentes culturas o civilizaciones que se suelen estudiar en la clase de historia. Y el reloj de arena con la brújula representa esa noción del tiempo y la exploración que se estudia en esta clase. Y como es un dibujo siento que da la sensación de exploración y aventura voy a estar haciendo unas líneas conectando la parte de arriba y la parte de abajo. Algo así como para representar caminos en un mapa. Si este video te está gustando no olvides regalarme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y no te olvides compartir con un amigo o amiga. Y ya con esto he terminado con esta idea de portada que será solo el inicio del descubrimiento y exploración de todos los conocimientos que vas a adquirir en esta clase de historia. Espero te haya gustado esta idea de portada y no te olvides checar los enlaces que te voy a estar dejando aquí arribita y en la cajita de descripción.